hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi canal bueno el día de hoy voy a compartirles con ustedes un vídeo así es que acompáñenme y ya saben si no estás suscrito o suscrita a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de aplicaciones y me apoyes con un like y ya sabes que tú con suscribirte con dejarme un like me apoyas bastante así es que amigos acompáñenme a este vídeo y bueno amigos se preguntarán por qué no subí hasta hoy este vídeo que es bueno y lo dejé tanto decidí así como de que lo subo mañana no que después no que mañana y pues nunca lo subía y pues hasta ahora lo subí hay una disculpa pero muy bueno que se los comparto y pues espero les guste este vídeo amigos y también pues ya aquí estaba en el mercado pues vine a hacer unas compras pues ya de pasadita pues aquí les grabé para que conocer un poco y bueno amigos este es el mercado de crepen como yo Vean amigos, hoy es 2 de noviembre Y pues al parecer está muy tranquilo todo Y ahorita vamos a ir al panteón Solo que antes vine a hacer unas compras Y pues ya de aquí vamos para el panteón Así es que síganme acompañando Que espero escucharme porque ya les había dicho que no va a ser más Pero pues bueno, ya andamos bien Y pues luego amigos llegamos aquí con el señor que vende cañas Aquí enfrente del templo de los remedios Y pues compramos una caña pues para ponerla en el altar Y pues bueno amigos aquí ya habíamos llegado a la floría Pues a comprar las flores Y también pues me encontré con estas flores Que pues yo las conozco por mano de león Y por otro nombre que también se los he dejado por aquí Este no sé ustedes como las conozcan Pero pues a mí me gustan muchísimo Porque están muy bonitas Y aquí ya llegamos a la florería Y vean cuánta flor muy bonita Y acá hay más Este Ya vinimos aquí a comprar las florecitas Para llevárselas Pues para llevárselas a mi papá A mi abuelito Al papá de mi papá Y pues vean También amigos les cuento de estas flores Que me pasó Este Yo hace En el tiempo de agosto En el mes de agosto Perdón Este Sembré Un Semilla De Senfasuchil Y de esta flor De mano de león Este Y que creen que no se me dio ninguna No me sirvió No me quisieron más bien Pero esta flor Pues está muy bonita Porque es así como a terciopelada Y pues Este Está muy muy bonita Y me gustó Me gusta mucho Porque se ve muy muy bonita Aquí como pueden ver ustedes Aquí se las acerco un poco más Para que las puedan ver Puedan ver como es así como A terciopelada Muy bonita Y luego amigos También me puse aquí En modo criativa Y hice este Estas pequeñas caspetitas O papel picado Y pues la verdad No tenía idea Como Como hacer las demás Pero pues aquí Pues así fue como las hice Y pues las hice pequeñas Porque pues Mi mamá no lo hace Muy grande En el altar Este Y pues las hice chiquitas Aquí como pueden ver Ya estaban puestas Y así fue como se ven Y también aquí Está el altar Y pues bueno amigos No les pude grabar La parte de Donde estaban Haciendo el altar Pero pues bueno Aquí les comparto Ya pues Ya Listo el altar Este Pues lo hizo mi mamá Yo no lo hice Mi mamá Siempre lo hace Cada año Y pues Vean Aquí está Así es como quedó Y pues aquí En el altar Les puso Las frutas O las cosas Que a ellos Más les gustaba Y pues ahí Chiquito estuvo Pero pues Con todo el corazón Para ellos Y pues aquí Amigos Ya íbamos Rumo al panteón Y pues como pueden ver Había demasiado Tráfico Pero pues bueno Poco a poquito Fuimos avanzando Y pues llegamos Se vean También venden Banquitos Sombrillas Flores Y muchos Venden flores Y esos botecitos Que están ahí Son para Agarrar agua O para poner ahí Sus flores También Y ahorita pues ya Llegamos aquí Al panteón Ya vamos a Adornarle Vamos a arreglarle 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 y bueno ya acabamos de ya hicimos la visita y ahorita nos vamos a la casa y voy a ver a ver que voy a seguir grabándoles así es que pues este vídeo no termina aquí va a seguir acompañando el rengreñuda no manchan, lo siento bien no 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 ¡Gracias!